Hola amigos de YouTube, en este día les traigo lo que sería el unboxing de la PS4 Slim de una tera Cabe aclarar que la caja ya ha sido destapada para hacer las pruebas Pues el tipo que me la vendió la compré en un centro comercial de mi ciudad Y el tipo que me la vendió pues dijo que la abramos para más seguridad y para ver que todo esté funcional Así que pues vamos con el unboxing, ¿vale? Como podemos ver la caja normal, la PS4 es de una tera Por el lateral no dice nada De este lado vemos algunos juegos como el Call of Duty, este es Gran Turismo, Destiny y Uncharted Playstation, Playstation Star, Playstation Plus, Playstation VR, realidad virtual Y no vemos nada más Vamos a proseguir a descargar la caja Esto ya no tiene nada más Ah, mira, el contenido de la caja, ¿vale? La PS4, un control, unos headsets, HDMI, control del cable de poder Un USB para cargar el control y los manuales Y es de una tera Tendremos esto a un lado Y procederemos a hacer el unboxing de esta, el modo de la PS4 De entrada vemos que nos trae el control, los manuales y el cableado No tengo los empaques porque mi madre los ha botado, lo siento Entonces vamos a ir haciendo un lado, ¿vale? Manuales, guía de seguridad Guía de inicio rápido Inicio rápido para el inglés Esto me imagino que es una guía de juegos Y esto También Otra guía de inicio rápido Manuales, esto ya no nos interesa A no ser de que nunca hayas tocado algo electrónico Que no lo creo Cable de poder Normal Es la versión americana Pero de América Latina Por eso traes las dos paquitas El HDMI Normal No tiene algo novedoso Su USB Micro USB Para la carga del control Y El control El hermoso control de la PS4 Como podemos ver es la versión 2.0 Sí, alumbra aquí Y aquí La versión 2 Este control pues como vemos es Supuestamente es más No, yo creo que lo mismo la verdad Creo que los gatillos son un poquito más altos Lo que sí veo la diferencia Es en los colores Es un poco más grisáceo Los botones Y los joysticks Son grisáceos A diferencia de la primera versión Que solamente era Todo negro Completamente negro Y lo que cambia También Es la luz de aquí Que la podemos ver Nada más Aquí su entrada para Conectar sus auriculares Sirve cualquier auriculares De teléfono Yo uso uno Samsung Ya instalé Fortnite Lo jugué Uso uno Samsung Me parece Muy bueno Dejaremos Esto por aquí Me parece buena La compatibilidad Del Jack 3.5 Ya que Podemos instalarle Cualquier audífono Sin tener que gastarnos Unos ciertos pavos Para comprar Unos auriculares Originales Originales Y aquí Podemos ver Que la caja Ya está vacía La haremos a un lado ¿Vale? Y aquí vemos Porque el siguiente La consola La hermosa Consola PS4 Vaya que es Mucho más delgada Que la primera versión Ya tuve la primera versión Tuve que deshacerme De ella No tuve que deshacerme De ella Pero lastimosamente Tuve que venderla Vemos aquí Sus dos botones Ahora son físicos Anteriormente También eran físicos Creo Pero eran más Mucho más incómodos Tenías que buscarlos Y tales Ha desaparecido la línea La línea de la primera versión Me gustaba demasiado Ahora ha desaparecido Es una entrada de CD Es Como podría decirlo Extraíble Pues No tiene bandeja Dos USB Para cargar tus controles De este lado Pues Vemos que no hay nada Y al respaldo Vemos La entrada Del cable de poder Un puerto para Ethernet Un puerto para Aquí para LAN Ethernet Esto me imagino Que es para El Playstation Camera Y este de aquí Es el HDMI de salida Y Eso es todo No vemos nada más Me imagino Que aquí vendrá El El disco duro No No tengo Ni la menor idea Cómo se saca El disco duro Esta es la dontera Vemos aquí Sus loquitos No sé si se alcancen A apreciar Ah bueno De qué enfoque Sí El HDMI De TC Dolby Y Blu-ray Disc Y ya Un detalle Que me encantó De esta consola Es su parte Posterior Si miran los detalles O sea Los soportes Para que la PS4 Se pare Sobre la mesa O sea La X La bola El triángulo El cuadrado Son detalles La verdad Muy chéveres Y eso es todo Amigos La verdad Gracias por ver el video Recuerden Si les gustó Manito arriba No olviden Si quieren comentar Sobre qué más les gustaría Videos que haga Ven esa maquinada ya Es una Predator Helios 300 Más adelantar El unboxing Y espero que les guste Manito arriba Suscríbanse Y díganme en los comentarios Sobre qué les gustaría Que videos se haga Porque volví a activar el canal Y muchas gracias Hasta la vista amigos Chao chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video